Clínica Briseño, a la vanguardia de tu salud. Neurocirugía, del 1 al 30 de octubre, con el Dr. José Fonseca Briseño. Si usted padece de dolor de cabeza y dolor de espalda, podría tener un problema. Recuerda que somos especialistas en tratamiento de tumores cerebrales, aneurisma cerebral, traumatismo craneal, fracturas craneales, enfermedades cerebrales en niños, enfermedades de la columna, hernias lumbares, fracturas de columna, tumores de columna, dolores lumbar, escoliasis. Citas, 915-16-6283. Teléfono, 042-59-2007. Girón Jorge Chávez, número 525. Administración, arroba, clinicabriseño.com. Clínica Briseño, a la vanguardia de tu salud.